¿Has viajado en globo? Claro ¿Has comido pescado crudo? Si ¿Te has perdido en una isla? Si ¿Has probado el SEAT Toledo? No Si no has probado un Toledo, no digas que lo has probado todo Ven a probar un SEAT Toledo Master 100 caballos con dirección asistida y aire acondicionado Por solo 2.125.000 pesetas Gracias por ver el video